Jeon Jian es una joven un tanto problemática que perdió a sus padres debido a las extrañas amistades de su tío Jeon Jiman. Cuando era pequeña, estos sujetos quisieron arrebatarle su vida, pero su tío llegó justo a tiempo. Aunque en el presente, ahora ella recibe una llamada inesperada de la policía cuando estaba siendo interrogada por golpear a un acasador. Su tío ha terminado con su vida en el baño de su casa. Nadie sabe qué pasó con él, pero Jian es su única pariente, por lo que debe ir hasta su pueblo a completar el papelerío y hacer el funeral. Todo parece muy normal para la persona con la que convivió 10 años, un hombre honesto, amable y querido por todos, pero que tenía bastante deudas. Si bien todo sale correcto, durante el funeral aparecen unos gemelos que no hablan con nadie y hay una pancarta de una persona que ni Jian ni los amigos de su tío conocen. Por cierto, su buen amigo de la infancia, llamado Jun Min, la ayuda a limpiar el baño de la casa y editar una foto para el funeral. Además, se queda con ella cuando Jian recuerda a su tío y comienza a llorar. Él no fue el mejor, pero siempre trató de darle buenas enseñanzas, como siempre recordar su número de estudiante, su nombre completo, Jeon Jiman, y que siempre esté atenta a su alrededor y encuentre puntos ciegos. Esta última lección la utiliza cuando bombardean la casa. Resulta que Jian descubre que su tío tenía un móvil escondido en el baño, además que él no tenía una tienda de productos de cañería, sino una tienda de herramientas mortales. Por cierto, al móvil le llegan varios mensajes en los que se le notifica que tiene alrededor de 19.000 millones de wones y que irán por su cabeza. Al tener contacto con la web, se condena ya que aparecen matones a acabar con su vida. Primero una mujer aparece con unos drones cargados de explosivos y quiere entrar a la casa a toda costa. Por unos segundos nos vamos al pasado y comprendemos el lazo de tío y sobrina. Ellos en un principio no se llevaron bien, tuvieron que vivir juntos por culpa de las conexiones de Jiman. Por esta razón, Jian, un tanto enojada, no quiso hablar por semanas con él, hasta que unos chicos malos la encerraron en un cuarto de la escuela. Jiman no llegó a tiempo y la pequeña estuvo sola tratando de escapar de sus miedos representados en una hiena. Cuando él pudo liberarla, ella gritó, lloró y lo regañó por no llegar antes. A partir de ese momento, ellos comenzaron a compartir más tiempo. Si bien no fueron como padre e hija, ambos se cuidaron entre sí. Por cierto, cuando sus padres fueron asesinados, ella se topó con el cuerpo de su madre cuando escapaba de los matones. De regreso al presente, como Jian no le abrió la puerta a la mujer, no le quedó de otra que tirar varias bombas para entrar a la fuerza. Por cierto, al móvil de su tío continuaron llegando mensajes amenazantes. Como Jian fue entrenada mentalmente por su tío, logra deshacerse de un dron con armas, mientras que en otra parte de la ciudad, un grupo de maleantes se reúnen para hablar de la recompensa que hay por la vida de Jian. Todos tienen un único objetivo, arrebatarle la vida a la muchacha. Código verde. Todos tienen códigos en particular. Rojo, violeta, amarillo y verde. Cada uno corresponde a un área diferente, pero el verde solo sirve para denominar al dueño de la tienda y su sobrina. Los matones tenían prohibido meterse con ellos, pero como ahora no está Shiman, nadie la puede defender. Y hasta aquí el resumen de los dos primeros capítulos de A Show for Killers. Bueno, no sabía qué esperar de esta historia. Si bien vi un poquito del tráiler, me cautivó y bueno, cuando terminé el segundo capítulo, me gustó aún más. Si tiene un buen recibimiento, continuaré con esta historia. Debo remarcarles que es de acción, no sé si habrá romance y bueno, que hay varios videos preparados y algunos que estoy preparando. Así que tal vez se tarden un poco los resúmenes de esta historia, pero dependerá de la reacción que tengan ustedes. En fin, no quiero ser más largo este video. Nos vemos en un próximo resumen.